Soy el negro, el que te pone el ambiente Soy el negro, el que te pone el ambiente Soy el negro, el que te pone el ambiente Eche para acá, eche para acá Que sabrosura se le viene la que hay Eche para acá, eche para acá Este negrito que te pone a gozar Soy como la lluvia donde te agarra, te toca Eche para acá, eche para acá Soy como la lluvia donde te agarra, te toca Que sabrosura se le viene la que hay En la rupa estamos pendientes Que no falta el trago, el sol y el sabor Este negro te pone caliente Con su sabrosura te pongo mi flow Suenan los cueros tocando Un turno y son La gente caliente se prende En Guaguancó Suenan los cueros tocando Un turno y son La gente caliente se prende En Guaguancó Ven que te invito a gozar Este rito caliente que te pone a bailar Esta calentura a ti te pone a sudar Todita la gente ya no puede parar Soy como la lluvia donde te agarra, te toca Eche para acá, eche para acá Soy como la lluvia donde te agarra, te toca Que sabrosura se le viene la que hay Suenan los cueros tocando Un turno y son La gente caliente se prende En Guaguancó Suenan los cueros tocando Con duro y son La gente caliente se prende En Guaguancó Eche para acá, eche para acá Que sabrosura se le viene la que hay Eche para acá, eche para acá Este negrito que te pone a gozar En la rupa estamos pendientes Que no falta el trago, el son y el sabor Este negro te pone caliente Con su sabrosura te pongo mi flow DJ Sombra.com Arden Claudia Salazar GM Genora Music El El Gracias por ver el video